Hola que tal chicos, antes de iniciar con la partida solo quiero darles información Al final, al final, al final del video vas a poder encontrar todo el pase elite de septiembre Si quieres verlo termina de ver el video o puedes adelantarlo e ir hasta el final si tu deseas Espero que disfrutes el gameplay y lo que es el nuevo pase, es cierto, no he estado subiendo lo que es video constantemente a lo que es el canal Pero tampoco quería estar subiendo video constantemente si no había información del juego Y tampoco tendría una buena partida lo que es grabada Bueno, grandiosamente tenía una partida anterior ya guardada cuando fue el evento de CG15 Así que, bueno, espero que la disfruten y disfruten el pase elite que se viene para septiembre Nos vemos, espero que dejes tu like, compartas, active la campanita y nos vemos, chau chau Trabajar con él es fabuloso Traeme más puertas, Charlie, vengo inspirado Traeme más puertas, chau chau Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. ¿Qué es mi madre? Eso sí es de Gunsters, de Gunsters. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!